Un vecino de la localidad ciudadareleña de Manzanares falleció anoche en este domicilio. Según los vecinos, los hechos sucedieron tras una fuerte discusión con su pareja, al parecer de nacionalidad francesa. Este es el domicilio donde se produjo la discusión de pareja que terminó con el apuñalamiento del hombre mientras que la mujer fue detenida como presunta autora de los hechos. Desde el ayuntamiento de la localidad han lamentado la muerte de este vecino manzanareño. Esta mañana hemos amanecido con la trágica y la terrible noticia de que un joven vecino de Manzanares de 41 años ha fallecido por una herida de arma blanca y ha sido esta madrugada y ha sido imposible por los servicios de emergencia reanimarlo. Creo que estaba siendo atendido por un vecino que era médico y que fue el encargado de llamar al 112. Según algunos vecinos de la localidad, el hombre fue apuñalado en el dormitorio de la vivienda desde donde intentó salir a la calle para pedir ayuda. Cayó al suelo de un pequeño patio de entrada donde quedó tendido y en un primer momento herido e inconsciente. Sí, bueno, la chica no la conocía de nada, nada más que de verla por la calle con él, él me saludaba a mí, adiós, hola, buena, lo único. Bueno, pues parece ser que ha habido una discusión por allí, por donde unas calles nuevas que hay cerca del recinto ferial y supuestamente ha apuñalado ella a él. Ha pegado dos puñaladas en el pecho y la ha dejado en el momento muerto, o sea que otra cosa no mentirá de más. Un amiguete mío que lo conozco desde chico, vamos, de que era pequeño, hay muchachos y es más que ayer inclusive pues estuve con él ahí de, vamos, a las ocho, de ocho hasta las nueve, que a las nueve tenía que ir a comprar ahí al cash y estaban juntos. Vecinos de la pareja aseguran que las discusiones del hombre con la mujer y el resto de los miembros de esta familia eran bastante habituales.